¿Qué es el Estado de México? Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, CESNSP. De acuerdo con la información oficial, en el primer semestre en la entidad mexiquense veracruzana se registraron 36 feminicidios. En los primeros seis meses de este año en todo el territorio nacional se contabilizaron 387 feminicidios, lo que representa un aumento de 37 muertes de mujeres más que las que se presentaron en el mismo periodo de 2017. Cuando se registraron 350 puntos durante el mes de junio se registró un incremento de 14 homicidios en contra de las mujeres, en comparación con mayo, según los datos recabados por las autoridades federales, que miren la incidencia delictiva. En mayo se iniciaron 56 carpetas de investigación y en junio, 70. Abril es hasta ahora el mes en el que más feminicidios se han registrado en México durante el presente año, con 71 casos denunciados. En contacto con el Estado de México y Veracruz, que encabezan la lista en feminicidios en el país, las entidades de Baja California Sur y Querétaro no presentaron un solo caso de estos delitos. En el caso de la entidad mexiquense, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tecama que encabeza la lista de los municipios con mayor incidencia, con cuatro feminicidios cada uno durante el primer semestre de este año. Zumpango, Huixquilucán y Valle de Chalco, con dos casos cada uno, siguen en esa lista, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En casi 70% de las muertes de mujeres las víctimas son mayores de edad. A nivel nacional Ciudad Juárez, Chihuahua, con 15 feminicidios, ocupa el primer sitio en la República Mexicana. Culiacán, con 13, Chihuahua, 8, Monterrey, 7, Acapulco, Chilpancingo y Centro, Tabasco, con 5, son los otros municipios con más delitos de ese tipo. Aunque por el número total de feminicidios el Estado de México se ubica en el primer lugar nacional, por cada 100.000 mujeres está en el sitio 19 al registrar una tasa de 0.40%. Culima con 1.81% ocupa el primer lugar en la República Mexicana en ese rubro. La media nacional es de 0.61% en homicidios dolosos de mujeres. Guanajuato es el primer sitio con 161 carpetas de investigación iniciadas de enero a junio de 2018. El Estado de México y Baja California están en la segunda posición, con 135 puntos por cada 100.000 mujeres. Colima presenta una tasa de 8.29%, mientras, la tendencia nacional es de 2%. El Estado de México se encuentra en el sitio 17 con una tasa de 1.50%. En cuanto a lesiones dolosas el Estado de México se ubica en la primera posición a nivel nacional, con 7.548 carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público. En segundo sitio se encuentra Guanajuato, con 2.934 denuncias en el primer semestre del 2018. En ese lapso se han contabilizado 30.079 carpetas de investigación ante las autoridades ministeriales. Por cada 100.000 mujeres la entidad mexiquense se ubica en quinto lugar en incidencia, con 83.9% en ese rubro. El promedio nacional es de 47%. Los delitos en contra de las mujeres en el Estado de México mantienen una tendencia a la alza, pese a los programas de prevención. Más noticias en MSN Análisis. ¿Por qué no castigan los feminicidios en México? Fuente, 1 Televisión. Haz clic para ver el vídeo completo. Volver a reproducir vídeo. Lo siguiente Nacho Lozano 19 mar 18.mp4. Unot sin tanto rollo. Lo que debe ocurrir para que no haya más impunidad en México. Unot Luis Rubio. La polarización en Estados Unidos y México. Unot. Un cancelar 0019. Configuración desactivado. HDHQS. De lo análisis. ¿Por qué no castigan los feminicidios en México? Análisis. ¿Por qué no castigan los feminicidios en México? Unot ver más vídeos. Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, que mirar. Próximamente Nacho Lozano 19 mar 18.mp4. Unot 3 18 sin tanto rollo. Lo que debe ocurrir para que no haya más impunidad en México. Unot 12 29. Luis Rubio. La polarización en Estados Unidos y México. Unot 1 a 56. Ana Paula Cinta. Caso César Duarte. La tumba del PRI. Unot 2 4. Pamela Cerdeira. Hagamos bien las cuentas. La campaña engañosa del gobierno federal. Unot 1 a 14 sin tanto cuento. No suelten al tigre porque ese sí da miedo. Unot 2 45 en tiempo real. Los Duarte ahora comparten abogados. Unot 3 27. Alejandra Kalen. Rusia regresa a la guerra fría. Unot 2 27. Javier Solorzano. El proceso electoral colombiano en 2018. Unot 3 15. Nacho-Losano-15-Mar.mp4. Unot 3 19. Marta Anaya. Amlo no se quedará a cuidar al tigre. Unot 2 43. Alejandra Kalen. Candidatos deben aportar más contenido durante campañas. Unot 1 a 11. Luis Rubio. México entre China y Estados Unidos. Unot 1 a 33. Ana Paula Cinta. La amenaza de Amlo y la petición del PRI. Unot 3 9. Pamela Cerdeira. La actriz Fernanda Hostos denuncia agresión sexual en la Condesa Unot 1 a 29 en tiempo real. Que alguien nos explique, que es una sospecha razonable. Unot 3 8 siguiente. La actriz Fernanda Hostos denuncia agresión sexual en la Condesa Unot 1 a 29 en la Condesa Unot 1 a 30 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 en la Condesa Unot 1 a 30